La Corte Suprema definirá el 24 de julio si acoge la petición de desafuero contra el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, luego de que agrupaciones de derechos humanos se querellaran en su contra por calificar como «erroristas con aguinaldo» a expresos políticos. El polémico hecho se produjo cuando se discutía una iniciativa de reparación económica para expresos políticos reconocidos por las comisiones Valequí y Dos. Ver también, la defensa de JAK Urrutia, llevan años lucrando con los DDHH en Chile, el máximo tribunal debe ratificar la solicitud que fue aceptada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso afirmando que sus dichos, pueden ser razonablemente calificados, en esta etapa procesal, como el delito de injurias graves. El parlamentario gremialista fue censurado y multado por la Comisión de Ética de la Cámara por este episodio, la sanción alcanza al 7% de su dieta mensual, unos 600.000 pesos.